Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Llegamos a la parte número 3 del mundo 4, a otra batallita más después de resolver un par de puzzlecitos. Y nada, el título pone, solo sobreviven los fuertes. Pues a ver quienes son los fuertes. Y no he cambiado mi equipo, bueno puedo cambiarlo ahora, ahora que lo pienso. Bueno, ariete de lava, vale, aquí arriba, tengo que matar a 9. Ahí arriba y aquí nada, no puedo re-venir por aquí, no. Saltimbanki, 2, 3, 4. Vale. Vale, voy a dejar este mismo equipo. Ey. Esto se llama trampa. Ariete de lava, ariete de lava. Voy a activar aquí esto. Con este. Vamos a darle, voy a golpearle. Me la juego. Y se queda de piedra. Eso es lo que no me interesaba. Precisamente eso es lo que menos me interesaba. Y ahora encima lo he hecho al revés. Bueno. Vale. Crítico, se mueve, le golpea a Mario también. Y se queda con miel. Y acabo con él. Oye, perfecto. Vale. Ni planeado. No es lo que yo pretendía, pero bueno. Golpeo. Golpeo. Me vengo. Hasta aquí. Me parece a mí. Sí. Hasta aquí. Es una buena... Y pude haberle... Bueno, creo que están... Sí, están todos al máximo. De vida. No lo había pensado. Salto encima. De él. Y, y, y... Me voy a quedar aquí. Vale. 100. Y se queda con 207. A ver, con Rabbit Luigi yo creo que también le puedo golpear. Oh, sí, bueno. Le golpeo con el arma. Voy a quedarme mejor aquí atrás porque yo creo que puedo llegar a los otros dos de ahí abajo. Acabamos con el perfecto martillazo y dos turnos... Dos enemigos menos de los que preocuparse. Salen dos arietes nuevos. Salting Bankies. Que se mueve crítico de miel 57. Me golpea. No me gusta lo del escudito, pero bueno. Y de aquí que van a salir. Cuéntemelo. Otro ariete y otro ariete. A ver. Se me ocurre venir por aquí. Golpearle a uno. A otro. Y quedarme aquí. Les meto el vampirito. Si no me equivoco... Vale, recupero vida. Que tampoco tenía nada perdido. Con Mario. Vengo. Le golpeo. No puedo. Salto encima de él. Le golpeo. Y me quedo aquí protegido. 90, le quito 100. Vale, perfecto. Recupera vida. Se pone con el máximo de vida. Venimos. Golpeo a uno. Golpeo al segundo. Y me vengo para aquí. Que bien, que bien, que bien. Y me da a mí que estos van a ser dos enemigos menos, eh. Porque si potencio... Pongo la potencia con control siempre. Les doy... Y, y, y... Y, y, y... Y, y, y... activan acaban con el acaban con el cago en 10 esto si que no lo he calculado bien vamos a lanzarle la granadita a este salting banky y con Mario también y que pena pero bueno tiene la protección pero le quito el escudo así que ni tan mal a ver puedo reducir el daño vamos a reducir el daño con rabbit rabbit yo si dos enemigos menos pero tengo tengo bastante bastante mal el no tener a rabbit luigi frente a los arietes que me venían muy 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 bien a ver si me vengo por aquí golpeo a este ah que pena que no llego a la otra tubería y me quedo aquí creo que le quitaba ah bueno el escudo claro con Mario voy a dejar de últimos los dos arietes me parece a mi porque le puedo empezar a golpear desde lejos no pues voy a pasar le golpeo dándole el salto y se queda con el ataque de uno de los dos pendiente y listo le quito 100 así me gusta vale guay este quita entre 135 y 235 y este 155 a ver con Mario se lo puedo atacar a este y con rabbit también entonces me da igual con cual atacarle punto se acabo vale turno del enemigo a ver que hace este salting bank y que le queda un ataque el canto de un duro para morir estos van hacia abajo y yo voy a ir hacia arriba salen dos más aquí y me quedan cuatro por matar yo voy a ir tirando hacia arriba creo que es lo que más me compensa para atacarles desde arriba que puedo hacer un poquito más de daño a ver estos que salen que son arietes también perfecto me pongo arriba y les ataco desde arriba al final eso me da más igual lo importante era acabar con los saltimbankis me vengo hacia aquí guay la vista de héroe no la alcanza y estos van a tener margen así que voy a acabar con mario y les ataco desde arriba vale perfecto disparo de oro no voy a activar la vista de héroe y que pena que no les llego que rabia bueno salen estos dos que no van a llegar a subir este baja por aquí este se acerca activa la habilidad no se para que y salen dos más de aquí bueno 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 estoy rodeado me quedan solo matar a tres este que es ariete de lava y ariete de lava vamos a hacer que suban vamos a hacer que suban los dos la pena es que mario no tiene para golpear a varios al mismo tiempo vale son dos menos y tengo que jugar inteligentemente porque estos van a terminar subiendo al menos uno de ellos me voy a quedar aquí porque desde aquí creo que les golpeo 90 90 puntos menos guay oh que rabia bueno golpeo a uno y me vengo me vengo me vengo para aquí yo creo que tiene el mismo rango voy a activar la habilidad de mario voy a utilizar el repelente de ah espera espera que con uno puedo acabar directamente pues acabemos no no tenía la maza acabamos con él vale y ahora con el miedica oh no llego que pena que rabia pues ahora si que le he liado parda porque mario con mario he activado la habilidad bueno lo que estoy liando 209 209 venga con mario creo que voy a terminar muerto a 3 y este no le llega uff de milagro de milagro milagrito y salen dos más tengo que acabar con dos uno va a ser espera con mario uno es este y el otro va a ser este vale 100 100 y pico igual haciéndolo al revés si que ya terminaba con él pero bueno activo la habilidad por si acaso la potencia aquí a mi amigo acabo con este y con este se va a quedar fuera así que ni tan mal amigos chavalotez y nada acabamos por aquí por aquí la batallita y no ha ido tan mal a ver cuantos turnos bien bien la pena fue lo de rabid Luigi si no llego a arriesgar ese ataque sería mía pero bueno podría volver para atrás a por el champiñón pero sé que me va a poner problemas de lo del guardar así que me voy a quedar como estoy no quiero caerme por ahí esto todavía no lo puedo lanzar para abajo y debería porque hay un botoncito rojo entonces yo creo que no debe de quedar mucho para activamos ese cofrecito sombrero vaquero y esto que también se rompe pues rompámoslo a ver que más nos encontramos por aquí un botoncito azul que supongo que tendré que pulsar que sube un cofrecito rico perfecto oye pues orbecitos ricos 10 orbecitos más del poder para mejorar a mis personajes vale bajamos por aquí cogemos este cofrecito y algo tengo que activar para que pueda saltar esto supongo que el botoncito rojo este que está bien puestecito bajo el lava la lava quiero decir pues bueno chavales yo voy a continuar uy ponme proceso de guardado por favor no podemos seguir avanzando cada pedestal de color parece combinar con una plataforma diferente vale por lo que los pedestales sirven para poner las cosas encima claro que si amigo ponme proceso de guardado así me gusta dejamos por aquí el vídeo chavales espero que os haya gustado si es así le podéis dar un buen like y nada espero que me sigáis viendo espero volver a veros por el canal hasta pronto chavales 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 Gracias.